Si hay una ciudad de Perú que no queríamos dejar de visitar, es la ciudad más antigua de América. Y en este video, junto a Gorrando por ahí, la vas a descubrir. Arrancamos el día, estamos en Catac, pero nos estamos despidiendo porque ya la Ducato está en marcha. Y hoy va a ser un día de ruta, como adelantamos en los videos anteriores, ya nos estamos despidiendo por un tiempo de la montaña. Y arrancamos otra vez hacia la costa, seguimos por rutas que no conocemos, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Yo hoy estoy muy contenta por el desayuno que vamos a tener. Hemos conseguido aquí un almacén. ¿No te vas a sentar en las pandilitas por el amor de Dios? Estamos ahí cuidando el tesoro. Miren, conseguimos esto, que aquí le dicen pastelitos, pero en Argentina los conocemos como palmetitas. Trae a ver que me pongo el cinturón. Y bueno, arrancando. Arrancando un buen día. Arrancando. 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 Gracias por ver el video. 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 Arrancamos el día en Katak y empezamos a descender súper rápido atravesando valles y viendo cómo de a poco la vegetación iba cambiando y se iba directamente desapareciendo hasta que llegamos acá. Mientras vamos ingresando ya lo que es la ciudad, les cuento de que vamos a estar visitando una de las ciudades más antiguas del mundo comparadas con Egipto, China o Mesopotamia. Así que hoy las vas a descubrir junto a nosotros. Vamos a ver qué secretos esconde esta enigmática ciudad de Caral. Lo bueno es que atado y como se porta tan bien vamos a poder ingresar con Ettore. Ya de primera impresión apenas estamos entrando y es muy pero muy organizado. Estacionamiento, tenés gratuito. Después acá en el ingreso tenés toda la información necesaria para no entrar como un despistado sin conocer absolutamente nada. Tenés desde las producciones, el arte, tenés juegos para niños, tenés hasta dónde poner la cara. Lástima que no podés ser el rey de la comunidad pero igual está muy 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 prolijo. Vamos a ver cuánto está la entrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Serían dos entradas. No, 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 no. Nos acaban de avisar de que hay que esperar ya que el servicio de guía es obligatorio. Salen unos 20 soles y hay que juntar gente. ¿Qué va a hacer? Comenzamos así el recorrido junto a María. Y bienvenido también a la ciudad más antigua de América. Caral está ubicado en el distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima, 184 de la Panamericana Norte, 23 kilómetros hacia el este. Lo descubro en el año 94, mediante fotos aéreas, donde la doctora Shady ubica 25 asentamientos contemporáneos. Con 5.000 años de antigüedad estamos caminando por nada más y nada menos que la primer ciudad del continente americano. Ubicada en los fértiles márgenes del río Supe, se desarrolló esta ciudad que corona el valle. Una gran civilización más antigua aún que Egipto, India o China. La ansiedad se iba apoderando de nosotros, mientras nuestra guía nos seguía bombardeando con datos duros. Hasta que por fin comenzamos a acercarnos a las imponentes estructuras. La primera parada fue el altar del fuego sagrado. Sí, escuchaste bien. Las personas que vivían aquí contaban con este lugar de culto donde la llama nunca se apagaba. Eran auténticos adoradores del fuego. Es importante remarcar que todas las construcciones que observamos son originales. Ya que en Caral no están permitidas las reconstrucciones. Para poder mantenerse como patrimonio de la UNESCO y de toda la humanidad. Bueno, estamos en el anfiteatro. Aquí se hacían las danzas, aquí se tocaba música. De hecho se han encontrado 32 flautas hechas con huesos de pelícano o de cóndor. Y aquí es donde se hacían los rituales. Por ejemplo, de agradecimiento a los dioses. Al sol, a la luna. Eran politeístas. Entonces, la ceremonia consistía más o menos en que desde las zonas donde se dejaban las ofrendas, la comida, el sacerdote principal las tomaba, lo llevaba al círculo del fuego y ahí se quemaba para que el humo ascienda hasta el cielo y se agradezca a los dioses. Seguimos avanzando hasta llegar al barrio de la clase más alta, situado junto a un templo. Unas viviendas de élite clase alta. Yo acá solo habitaba en los jóvenes cerdotes que estaba a cargo de la pirámide, son pies de las montañas y posiblemente la espalda del cerro. Aquí se han encontrado tusas de maíz. Fibras de algodón de colores. Y hasta huesos de peces y ostras marinas, evidenciando la conexión directa con la ciudad costera Azupe. Como toda sociedad, estaba estructurada por jerarquía. Y eso también se veía marcado en las viviendas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la... ¿Cómo se dice, Guille? El barrio Premium. El barrio de élite. Aquí solamente bebían los sacerdotes, porque la religión era una de las castas más importantes que había aquí en Caral. Otra de las diferencias que había también en las viviendas es que, por ejemplo, la gente de las castas más bajas construían sus viviendas con las piedras que traían de los ríos. Y las de las clases medias lo construían con la caña brava. Que si no saben lo que es, vengan que les muestro. Este cesto está construido con la caña brava. Le dimos la vuelta al templo para poder observarlo mejor. Y llegamos a los pies de la escalera principal de la pirámide de la Huanca. A través de estas mismas escaleras, los máximos sacerdotes ingresaban al templo para llegar hasta el gran salón ceremonial. La palabra Huanca es un vocablo quechua que significa piedra parada. Y es la referencia a este monolito al que la pirámide mira y que marcaba el límite de la plazoleta. Todas las pirámides de Caral son macizas. Y aquella que tenemos atrás es la única que consta con una galería subterránea. El resto son todas construcciones sobre el nivel del suelo. Y la piedra que tenemos aquí seguramente fue parte de una plazoleta, igual que vimos en Chavín. Este instrumento proyectaba una sombra, que servía como reloj solar. Y para determinar la época de siembra y cosecha. Otro aspecto que me dio mucha curiosidad y fue lo primero que pregunté es sobre las banderas negras que se ven ahí atrás. Lo que sucede es que también las aves que están cerca, sobre todo las golondrinas, si despecan sobre las estructuras, contribuyen al deterioro. Entonces la idea de esas banderas es que funcionen como espantapájaros. Funciona si hay viento, si no van a tener que buscar otra técnica. ¿Sabías que en la época de Caral, la cerámica aún no se había inventado? Usaban recipientes elaborados a partir de la calabaza o mate, para poder transportar agua desde el río. Continuamos hacia la pirámide menor. Pirámide menor. Observamos que es la más pequeña comparación de todas. Que resulta de gran importancia, porque fue aquí donde encontraron el quipu. Un instrumento contable que luego fue utilizado y perfeccionado por los incas. Mientras caminábamos por estos senderos, no dejábamos de admirar estas construcciones, que pese a tener 5.000 años de antigüedad, aún se mantienen en pie. Una de las cosas que más me sorprende es el estado de conservación que tiene esto. La guía nos estaba contando de que para que sea patrimonio de la UNESCO, esto no puede ser reconstruido. Tiene que mantenerse exactamente igual de cómo se encontró. Y nos cuentan la historia de las personas que vivieron aquí y caminaron por estas mismas calles. Es imposible no preguntarse qué verán de nosotros las próximas generaciones dentro de 5.000 años más. Vamos a ver el valle un poquito. Es el valle del río Supe y el que nutre toda la región. Este valle le daba vida a toda la civilización. Y hay aproximadamente más de 30 sitios arqueológicos, o sea, 30 poblados que se alimentaban de acá. Nos encontramos en el valle de Supe. Nos pareció muy curioso que estas ruinas que se observan aquí son posteriores a las otras construcciones de Caral. Y es porque pertenecieron a la cultura Chimú, que habitó posteriormente este valle. Se dice que no se atrevieron a ubicarse sobre la ciudad sagrada por respeto a sus antiguos habitantes. Llegamos al mayor símbolo de poder de esta antigua civilización. La pirámide mayor corona la ciudad y obviamente es su edificio más importante. Aquí se llevaban a cabo las reuniones más importantes y se decidía el destino de toda la civilización. Estamos ante la pirámide mayor. Aquí no solamente era la vivienda de la autoridad suprema de toda la civilización, sino que también se supone que se dirigía el parlamento por el círculo que vemos donde pareciera que ahí se encontraban las grandes autoridades para debatir y decidir los temas importantes de la ciudad. De esta manera encontraron las pirámides al momento de su descubrimiento. Sería fácil, porque de hecho a mí también me pareció al principio, pensar que fue el viento, la gente que fue tapando todas las pirámides. Y en realidad con los estudios se descubrió que fue la misma civilización, los mismos pobladores de Caral quienes en el momento que decidieron abandonar la ciudad, en teoría porque había un cambio climático que produjo la sequía del río, decidieron tapar y proteger las pirámides para luego en algún momento volver. Todos los pobladores se dispersaron por los diferentes puntos cardinales y nunca más volvieron. Durante todo el recorrido jugué a imaginar dónde se desarrollarían las escenas retratadas en la galería de la entrada. Lograr atravesar el velo del tiempo y poder mirar a los rostros de quienes vivieron aquí y trabajaron, ya sea construyendo las pirámides o cosechando los campos. Junto a estas antiquísimas estructuras que desafían al tiempo, este valle ocupado hace miles de años sigue aún vivo. Gracias a la comunión de la vida que trae el río y la mano del hombre que la aprovecha. Ya va terminando la visita, duró aproximadamente unos 40 minutos. Debemos haber caminado un kilómetro tranquilo, paseando. La guía sabe llevar los tiempos para que nadie se canse. Si bien es cortito, o sea, te quedás con un poco de gusto a poco, es súper rico. Es rico. Claro. Estar caminando en suelo tan antiguo, eso es lo loco. Piensen que la gente que vivía aquí no manejaba metales, no tenían cerámicas, de hecho hasta cocinaban calentando una roca y sobre eso cocían sus alimentos. Pero ya tenían clases sociales, su organización social, no estudiaban estas pirámides gigantes. Y, o sea, estructuras que sobrevivieron hasta el día de hoy. 5.000 años y acá sigue. Espero que les haya gustado nuestra visita, nuestro recorrido por caral. Te invitamos a venir porque es un obligado de Perú. Nada más que decir, muchísimas gracias por estar un video más con nosotros. Y hasta el próximo. Nos vemos por ahí. Desde los cielos podemos ser testigos del drástico contraste que hay entre los vestigios de la sagrada ciudad de Caral y la gran franja verde aún viva, producida por miles de agricultores trabajando en sus cultivos. Hay 5.000 años de diferencia entre el apogeo de cada uno de estos polos. Y mirándolos vuelvo a pensar otra vez en el tiempo. El tiempo. Ese gran filtro que deja descubierto las verdades más crudas y profundas de nuestra rutina diaria. ¿Qué dejaremos a las próximas generaciones? ¿Qué se dirá de nuestro tiempo cuando solo queden restos arquitectónicos? ¿Cuál es la huella que estamos fabricando a diario? ¿Y cuál es la huella que realmente queremos dejar? ¿Qué quiere decir aquí? Gracias por ver el video.